Hoy estamos en Hollywood Forever Cemetery, es la celebración para el día de los muertos. El mundo está aquí, se acaba aquí y hay que disfrutar esto porque ya después ya no, no sé, yo creo que ya no hay nada. Nosotros realmente aprendimos el temor a la muerte de Occidente, que nos dijeron que eso era malo, pero para nosotros era una costumbre. Hasta la fecha los mexicanos nos reímos de la muerte, hacemos versos, como decían. La muerte a mí me conquista de diferentes maneras, yo no la pierdo de vista porque ella es muy traicionera, dice que me traen su lista para hacer mi calavera. La muerte es lo único inevitable que hay en esta vida, todos vamos para el futuro. Hay que tenerle miedo a la muerte, sí o no? No, simplemente es presión de aceptarla. ¿Aceptarla? 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 No, pues pues. ¿Cómo se dice? ¿Post o pues? ¡Post pues! No, pero la muerte es otra parte de ella. La vida no termina hasta la muerte. Exacto. Entonces seguimos. ¡Vamos, vamos, cariño! La vida no termina, la vida no termina, la vida no termina, la vida no termina, la vida no termina. ¡O bueno! La llorona se vuelve, mira para sus hijos, la llorona se vuelve. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Gracias! 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 ¿Estás enjoying esta canción? ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!